Porque el Salvador sí vale la pena. Les quiero pedir que se pongan de pie. Que levanten su mano. Y que juremos que daremos esta nueva batalla juntos. Acompáñenos desde sus casas, desde sus trabajos. Que nos acompañen todos los salvadoreños de bien. Nuestra valiente y querida diáspora. Levantemos la mano. Juramos. Defender lo conquistado. Luchar pacíficamente. Contra todo enemigo. Contra todo obstáculo. Contra toda barrera. Juramos. Defender nuestras futuras conquistas. No dejar. Que lo que nos hicieron sufrir vuelvan al poder jamás. No dejar. Que vuelvan a saquear nuestra patria. Juramos. Que estaremos juntos. Que no nos dejaremos solos en las luchas que vendrán. Nadie se...